Son los primeros pasos a esta reunión con 189 ayuntamientos y las diputaciones de Palencia, León Zamora y Valladolid pretende ser el punto de partida para la puesta en marcha de un plan de industrialización en tierra de campos. Se abren cauces de participación para impulsar los recursos endógenos de la zona y fomentar medidas que estimulen la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la economía circular. Como están, muy buenas tardes, es lunes a las 27 de febrero. Lanzamos una mirada a la situación de los jóvenes a la hora de vivir de forma independiente. Emanciparse en Castilla y León se complica. Aquí ni el 15% de los jóvenes pueden permitir salir del núcleo parental. La explicación la encontramos en el empleo. Casi todos los contratos entre la juventud son temporales. Nuevo galardón para el programa Grana y Oro de Castilla y León Televisión que se produce y elabora en esta casa. Subdirector, Carlos Martín Santoyo, recogía ayer la medalla al mérito taurino en la categoría de plata de la Real Federación Taurina de España. Un reconocimiento a una trayectoria ejemplar al servicio de la fiesta nacional. Alcanza su edición número 32 con una salud de hierro a pesar de las limitaciones. La muestra de cine internacional de Palencia comenzó oficialmente el viernes y podrán disfrutarla durante toda la semana en el Ortega y en el resto de sedes que albergan actividades complementarias. Y en el capítulo deportivo hablaremos de fútbol. El arenteiro, el líder destacado del grupo, acabó con la racha positiva del Palencia Gris Atlético que mereció mucho más en Tierras Gallegas. Este gol en el minuto 84 en un centro envenenado que acabó en disparo a puerta sobre el marco de Guille significó la derrota final. Jugada polémica en la primera parte con una posible expulsión de un jugador local perdonada por el colegiado del encuentro. Bastante casarillo, por cierto. Son imágenes del rescate complicado por la meteorología. La Guardia Civil lo tuvo más que difícil por el viento y por la nieve para llegar hasta el cadáver de un montañero leonés de 49 años en el pico Curabacas en la montaña Palentina. Se dio aviso tras comprobar que no regresaba y ya habían pasado 5 horas de la última señal de su móvil. Un poco antes de las 12 de la noche se localizaba el cuerpo a más de 2.000 metros de altura. Tenía un traumatismo en la cabeza producido por una caída de piedras o de hielo que incluso le partían el casco. Nos asomamos ahora a proyectos para el medio rural. El consejero de Economía y Hacienda ha estado en la provincia palentina. La Junta impulsa un programa de actuación para tierras de campos. Tendrá una vigencia de 8 años afecta a 4 provincias de Castilla y León. El objetivo es promover el crecimiento económico y modernizar el tejido productivo. Alba Miguel. Sí, hoy el consejero de Economía y Hacienda se ha reunido aquí en Becerril de Campos con los alcaldes de casi 200 municipios de la comunidad pertenecientes a 4 provincias. Valladolid, León, Zamora y Palencia. El objetivo es poner en marcha el primer plan de industrialización para la comarca de tierra de campos. Se han explicado los ejes. El objetivo es, sobre todo, aprovechar los recursos endógenos para atraer financiación, levantar proyectos e impulsar la digitalización. Es un plan que afecta a 4 provincias de Castilla y León. El objetivo es impulsar la economía rural de todas estas zonas a través del emprendimiento, la innovación y el apoyo a las pymes. Mejorando la formación y cualificación de los profesionales, dando ayudas directas e indirectas, también facilitando el acceso al suelo empresarial. Este plan tiene cuatro ejes. Va a tratar de impulsar los recursos agrícolas, ganaderos, turísticos o culturales. Que nuestros propios recursos sean dinamizadores, sean motores de lo que queremos, que es garantizar el futuro de tierra de campos. Además de financiar proyectos empresariales que modernicen el tejido industrial. La primera vez que lo hacemos en nuestra comunidad autónoma, donde el objetivo económico del territorio no es tanto reindustrializar, sino crear actividad económica, crear actividad productiva, no tanto porque la que tuviéramos haya desaparecido como consecuencia de una crisis empresarial, sino porque habiendo oportunidades todavía no hemos sido capaces de aprovecharla en su integridad. Para lograrlo, aseguran, es fundamental la colaboración. Por eso a la reunión han acudido sindicatos y alcaldes de 189 municipios. Unir pueblos, de unir recursos y que las fronteras son solo administrativas, porque las fronteras de la población de tierra de campos realmente no existen. Contar a los alcaldes qué queremos hacer en el futuro, pero también abrir la puerta a la participación de que ellos nos puedan dar ideas. En la actualidad, en tierra de campos hay 1.500 empresas, dadas de alta la mayoría del sector agroalimentario. El carburante se abarata alrededor de un 3% respecto al mes anterior, a pesar del reciente embargo a los productos petrolíferos rusos. Lo hemos comprobado en una gasolinera de Palencia. Cristina Pastor. El precio del diésel ha bajado alrededor de un 2% respecto al de la gasolina por primera vez en los últimos seis meses. A día de hoy pagamos por un litro de diésel un euro con 59, frente al euro 62 por el litro de gasolina. A pesar de esta bajada, el precio de los combustibles sigue siendo un 11%, alrededor de un 11% más respecto al mismo periodo del año anterior. Todo apunta a que los precios continuarán repuntando en las próximas semanas. Las petroleras tienen mucho combustible diésel y entonces la única manera de sacarlos es abaratar precios, porque la tendencia del mercado a día de hoy, exactamente a día de hoy, es de subida otra vez. Entonces yo creo que lo que quieren hacer es sacar esto caje y por eso es la bajada del precio. Bueno, no lo bajen más, no podemos andar con él. O nos suben más los sueldos o tenemos que dejarlo, una de las dos. Cada día yo ando menos con el coche, porque claro, no se puede consumir el gasoil. Hombre, yo creo que ahora están más estables, pero vamos, hace unos meses estaban muy caros. Ahora parece que están más estables, pero bueno, si se quise tanto caro, para mí. La inestabilidad laboral, los contratos temporales entre los jóvenes son los más frecuentes, hacen que sea muy difícil irse de casa. Solo el 14% lo consigue y con una edad media que supera los 29 años. Según el Observatorio de la Juventud, Castilla y León se sitúa a la cola solo por delante de Extremadura, Ceuta y Melilla. Disminuyen los jóvenes que se pueden ir del núcleo parental y aumentan los que se van de la comunidad para buscar oportunidades fuera. Marta ya no vive con sus padres. Comparto piso con dos personas más que me puse en contacto con ellas por redes sociales, o sea, no las conocía de nada. Y Juan, tras años fuera de casa, tuvo que dar un paso atrás. Volver a dar explicaciones, no hacer en cierto modo lo que tú quieras, porque sabes que va a haber preguntas después, que tampoco es nada malo, pero bueno, es como retroceder un poco en el tiempo. La precariedad laboral y la constante subida de precios hacen que vivir solo siga siendo una asignatura pendiente, porque si hacemos cuentas... Un estudio de media te puede costar, no sé, 500 o 600 euros. Y a final de mes necesitan un apoyo extra. Yo no conozco ni de mi grupo de amigos, ni nadie así de mi círculo cercano que pueda permitirse vivir solo ahora mismo. El tiempo corre y las comparaciones con la generación de sus padres llegan. Mis padres con tantos años ya a esta edad tenían tal, o te comparas con otras personas de la misma edad y yo creo que pesa. La paciencia se agota. Aunque seas estudiante, tampoco tenemos por qué estar encerrados en una caja de zapatos. Pues es que es muy complicado mantenerte, llevar una vida digna. Pero esperan que, a corto o medio plazo, la situación mejore y puedan abandonar el nido definitivamente. Lo que sí que crece fue la firma de hipotecas tanto en Castilla y León como en el conjunto de España. El número total desde el año pasado es el más alto desde 2011 en nuestra comunidad y desde 2010 en el país. Hoy les hablamos también de las llamadas hipotecas inversas, una opción para garantizarse ingresos que suelen emplear personas de mediana edad. La hipoteca inversa es un préstamo diseñado para mayores de 65 años. Se entrega de una vez o se entrega mes a mes, periódicamente, y del que no se devuelve nada hasta el fallecimiento. Va cobrando una renta mensual de por vida sin dejar de ser propietario. Recurren a ella para completar la pensión. Llegar mejor a fin de mes para pagar un cuidador, para cancelar una deuda. Cuando esta persona fallece, los herederos se quedan con la vivienda y con la deuda. Venden la casa, saldan la deuda y se quedan con la diferencia. Pero si quisieran, podrían mantener la vivienda devolviendo el préstamo al banco, bien con una hipoteca normal o con sus propios ahorros. La cuestión entonces es cuánto va a vivir la persona, porque cuanto más viva, más intereses se devengan, incluso más capital. Estas operaciones bancarias se han duplicado en España. En 2022 se realizaron cerca de 400. Se acercan a las cifras de la burbuja inmobiliaria, pero están muy lejos de países como Reino Unido. Hay otras alternativas, por ejemplo, la renta vitalicia o las transmisiones de nuda propiedad. Me quedo viviendo en la casa, la puedo utilizar, puedo incluso alquilarla, pero el día que yo fallezca tiene un destinatario. Con todas esas opciones, pasan los últimos años de vida en su hogar. Formación orientada a ayudar a los jóvenes en su inserción laboral es la que ponen en marcha una vez más desde la Diputación de Palencia. 14 cursos, dos más que hace un año, con cerca de 490 plazas y 1.900 horas de clase. Los inscritos obtendrán, vía en titulación oficial de la Junta de Castilla y León, un certificado de asistencia, los emitidos por las escuelas de animación y tiempo libre o las empresas participantes. Entre las novedades, la especialidad en educación emocional o el monitor de hipopresivos, pero no falta el ya mencionado curso de monitor de tiempo libre o el de socorrista. Parte de las plazas de estos cursos están destinadas a jóvenes en exclusión social y sin duda damos respuesta a lo que se indica a quienes se dedican a la investigación educativa, que la formación de los jóvenes no se puede ceñir y no se puede circunscribir al ámbito vinculado exclusivamente al currículo escolar. No se puede resolver exclusivamente de esta forma. Y Madrid ayer celebraba la Gala Nacional del Toré, un evento que reconoce a las personas e instituciones más influyentes del mundo taurino. Entre los premiados, el programa de esta casa, Gran Ayoro, que ha recibido la medalla de plata el mérito taurino por sus más de 25 años de trayectoria, dando visibilidad a los protagonistas del toreo y a todo lo que le rodea. Madrid volvió a ser el escenario elegido para reunir a los grandes protagonistas del mundo taurino en la Gala Nacional del Toreo. Ha sido complicado porque, claro, venimos de unos años de pandemia, este año pasado ya hubo una temporada más o menos normal. Entre los galardonados con el trofeo nacional cosío, los que llevan toda una vida en esto como Morante de la Puebla o Victoriano del Río. Fundamentalmente, creer en lo que se hace y, sobre todo, pensar que lo que hace uno es por el buen camino. Y otros cuyo nombre se va colando poco a poco en los carteles. Y gracias a triunfos como el de la Puerta Grande de las Ventas y otros que han venido después, pues la gente me conoce. En la categoría de plata de las medallas al mérito taurino estuvo este programa, Gran Ayoro, con más de 25 años apoyando y divulgando todo lo que tiene que ver con el mundo taurino. Hemos cumplido 28 en febrero, 28 años de emisión semanal ininterrumpida de 60 minutos. Yo creo que es marcar un hito casi a nivel mundial en materia de taurina. Recibimos tres premios nacionales cosío en los años 2009, 2010 y 2011. Yo recibí la medalla título individual en 2017, pero a mí me hacen más ilusión los premios que son de grupo, porque algunos damos la cara, pero detrás hay otra muchísima gente que se lo merece y tiene tanta importancia o más de los que salimos en pantalla. También a la labor que se hace desde las instituciones como la Comunidad de Madrid para el fomento de la fiesta de los toros. Y ahora empezaremos con la Copa Chenel, el tercer año de manera consecutiva, luego empezamos la temporada de Madrid, luego vendrán la Liga Nacional de Novilladas, el trofeo Esteban Ferre. Y después de todos los reconocimientos toca encarar una nueva temporada y un nuevo año. Así que suerte y al toro. Y la muestra de cine internacional de Palencia comenzaba de forma oficial el pasado viernes. En la gala inaugurada se proyectaba la película Suro y hubo un coloquio con dos de sus protagonistas. A lo largo de esta semana continúan las predicciones y actividades paralelas. Tomen asiento y prepárense para disfrutar del buen cine, porque la calidad es el punto común entre las películas seleccionadas en la muestra de cine internacional de Palencia, ya sean en pequeño o gran formato. Ponemos el ojo, el objetivo en aquellas producciones que nos han estrenado, no es mucho más fácil en el terreno del cortometraje. Y en el caso de los largometrajes, pues es un complemento casi a la programación, pero sí que hay una demanda por parte del espectador de ver otras cosas y este es el marco idóneo, el ideal. Aunque el corto es el rey en una muestra que se abrió con la proyección de Suro y la presencia de sus protagonistas, que también quisieron sacar pecho por el cortometraje. Un formato más que tú puedes elegir para explicar una historia, si te conviene explicarla en ese formato. Y hay gente que prefiere quedarse siempre en la realización de contometrajes y está bien, o sea, no creo que sea un primer paso para llegar al largo, creo que es un formato más. Formamos parte de esa industria, formamos parte como festival calificador de los Goya y creemos que entre todos tenemos que hacer que esa industria sea grande y que dé vida. Dinamiza, de hecho, la vida cultural de Palencia con multitud de secciones y actividades a pesar de las limitaciones presupuestarias. Crear más secciones, más contenidos, es la manera de crecer y de también sobrevivir. También está en Villamuriel, también está en Guardo, también está en el cine y escuela, también estamos por muchos sitios. Una larga semana de cultura en torno al cine que ayuda a crear escuela y valorar el arte en la gran pantalla. Muy buenas tardes Alberto, comienzas hablando de esa derrota del Palencia-Cristo Atlético. Bueno, alguna vez tenía que llegar, lo hizo en la cancha del líder, no sin polémica y no sin mala fortuna, porque la verdad que el Palencia-Cristo Atlético dio la cara en todo momento. De todo hubo en la jornada futbolística, el Palencia-Cristo Atlético tuvo cerca el empate en la cancha del líder y merecimientos tuvo para ello, pero a falta de seis minutos, en una afortunada acción local, en una falta lateral, lo que era un centro, acabó siendo un chut que se coló de forma directa. De esta manera el arenteiro rompía la racha positiva de los morados. Por lo tanto la temporada tiene el mejor y el peor es el peor en cajas y nos está faltando un poco de fortuna o de acierto en la contraria. Nos ha pasado la primera vuelta, que nos ha penalizado un poquito, el Baracar llevábamos siete jornadas seguidas metiendo gol, hoy no lo hemos metido, pero al final el fútbol se dictamina en las áreas y ellos son buenos en la defensiva y en la ofensiva. En tercera el Becerril vio como el Numancia-B le ganaba también en los minutos finales, tras jugar prácticamente toda la segunda parte con un jugador menos por la rigurosa roja a Sierra. En el descuento era expulsado también Franín, acabando los morados con nueve jugadores. Sufrió mucho el Palencia Club de Fútbol para derrotar al Mirandés-B, pese a jugar desde el minuto 15 en superioridad numérica. Se colocó 2-0 con tantos de Gianluca y Choppi, pero en tres minutos empataban los del palentino Jonathan Prout. A cuatro para el final, Choppi lograba el definitivo 3-2. En división de honor juvenil, victoria del Cia ante un Fuenlabrada que fue mejor y tuvo muchas ocasiones de gol, pero el tanto de Santi le saca a los de Manu Gañan de las posiciones de descenso. En regional, triunfo del filial del Palencia-Cristo Atlético por 2-0 con goles de Amado, que le acercan a la zona playoff y derrota del Villamuriel en Burgos por 3-1, lo que le coloca al borde del abismo. El UPE Palencia no pudo jugar al estar cubierto por la nieve el césped del Hospital de la Granja. No hubo baloncesto en la Lef Oro, pero sí hubo baloncesto en la Liga EVA, además con victoria importantísima de grupo y mapa filipenses. En una jornada, en un fin de semana, donde hubo dos reyes, Álex y Álvaro. Los reyes del balón de baloncesto. Álex Reyes debutó con la selección española y además en la tierra que le vio nacer Cáceres, aunque evidentemente se crió y creció como jugador en Palencia. Jugó apenas tres minutos sin llegar a notar, pero se convierte en el primer jugador de la provincia en alcanzar la internacionalidad. España perdía por 68-72, pero fue una derrota intrascendente dado que el equipo de Escariolo ya estaba clasificado para el Mundial. Un día antes, su hermano Álvaro jugaba ante el equipo en el que se formó filipenses, pero defendiendo los colores del cantbasket. Ganaron los colegiales por 69-66, gracias a un triple postrero de Paniagua. Álvaro se la jugó de tres para forzar la prórroga, pero sin éxito. Y mientras tanto, vamos con el capítulo polideportivo. Deporzil, Guardo Fútbol Sala rompió la mala racha de resultados, venciendo al Juventud del Círculo por 3-2 en un partido que no jugó a su nivel, pero que logró sacar adelante gracias a un gol de Albertín a falta de tres décimas para acabar el partido. Beto, su gran capitán, será intervenido esta semana de ligamentos cruzados. Doble derrota, pero con honores de los equipos palentinos de balonmano ante rivales a domicilio de la zona alta de la tabla. Quesos Cerrato Fuentes Carrionas perdía 36-32 en Carvallal. Y Pizzería Lanona Talleres Fran por 28-22 en Solares. La media maratón y campeonato de España del Ejército de Tierra fue para el militar Manuel Vicente Tejedor. El resto fueron triunfos palentinos de Susana Arreal en la media maratón femenina y Javier García del Barrio y Alicia Diago en los 10 kilómetros. Si más de 700 atletas tomaron parte en esta prueba, más de 200 lo hicieron en el Provincial de Invierno de Piragüismo en Torquemada. Mil participantes en dos pruebas, coincidentes en horario, la mayor parte foráneos, aunque fuese el palentino Samuel Asenjo el que se llevase el triunfo en K1. Y mientras tanto, en la mañana de hoy se ha presentado en el Ayuntamiento el Campeonato de Castilla y León de Kik Bossin, pero con una particularidad. No se desarrolla en Rhin, sino en Tatami y en tres disciplinas distintas. A ver si lo sé pronunciar bien. Point Fiktin, Light Contact y Kik Like. Será a partir de las 2 de la tarde del sábado en el pabellón donde se ubicarán tres Tatamis, 19 representantes palentinos del Kik Bossin Valencia con opciones de medalla. Pues todo esto y mucho más hoy en la jornada. En un ratito. ¿Qué tal lo del Kik? Lo he pronunciado bien, ¿no? Bien, bien. No me lo hagas repetir yo, te doy el visto bueno. Ni a mí tampoco. Hasta dentro de un ratillo. Antes de nada, el certamen de narración deportiva, que empezamos con ello en la jornada. Pues hasta entonces, Alberto, buena tarde. Hasta dentro de un rato. Mañana despedimos. Febrero lo hacemos en alerta amarilla por bajas temperaturas. Durante la jornada del martes, la provincia estará en alerta amarilla, en este caso por bajas temperaturas, por mínimas que podrían caer hasta los menos seis a lo largo de la jornada. Cielo cubierto en la zona de la montaña palentina, que podría dejar precipitaciones en forma de nieve. Eso sí, en cotas muy altas y de forma puntual no se espera que llegue a cuajar esa nevada. En Brañosera, la mínima podría ser de menos cinco, igual que en Barruelo, donde la temperatura máxima no pasará de los cero a lo largo del día. En Herrera de Pisuerga se registrarán precipitaciones en forma de lluvia muy abundantes y temperaturas que podrían bajar hasta los menos cuatro. De menos cinco será la mínima en la comarca de la Vega de Saldaña y de menos cuatro en Carrión de los Condes, Lantadilla o Población. Cielos cubiertos en Villoldo, Villada o Cisneros que podrían dejar chubascos débiles a lo largo del día. Muchísimo frío también en localidades como Paredes de Nava o Villarramiel, donde las temperaturas oscilarán entre los menos seis y unos cinco grados de máxima. Un panorama muy similar en toda la comarca del Cerrato, donde las temperaturas no pasarán de los cinco grados y las mínimas oscilarán entre los menos cuatro y los menos dos grados. Mismo panorama que en las localidades del Alfon de la capital. Y ya en la ciudad, cielo cubierto durante toda la jornada, temperaturas que oscilarán entre los cinco y los menos cinco grados. De cara al miércoles podría volver la nieve. Al territorio palentino baja la cota, vuelve la alerta amarilla por nevadas. Las temperaturas mínimas se mantendrán más o menos entre los menos cuatro y los menos tres a lo largo de la semana. La villa romana La Olmeda cuenta con un hidraulis. Se trata de un órgano hidráulico que se hizo popular en el antiguo Imperio Romano. Su creación ha sido posible gracias al trabajo del taller de organería y arte Acitores de Torquemada, un atractivo más a este importante yacimiento romano. Conoce de viernes a domingo el Castillo de los Armiento en Fuentes de Valdepero. La fortaleza que data del siglo XV muestra su interior a los visitantes. Tiene una rica historia vinculada a nuestra provincia y en torno a ella hay numerosas leyendas que podrán conocer en la visita guiada. Diputación te invita a conocer la provincia. No hay mejor planazo que redescubrir el medio rural palentino. Así nos vamos. Más información a partir de las ocho. Que tengan muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.